Veamos el siguiente problemita, nos dice, según la figura M, N, P, Q, S, T y H son puntos de tangencia. Si CD es igual a DB, o sea, este CD es igual a DB, y LA vale 4, este LA vale 4, y DA, bueno, este DA, es igual a AB más 6, es igual a AB más 6. ¿Dónde están viendo hallar R? Bueno, donde R vendría a ser el radio de la circunferencia pequeñita, o sea, esta de acá. Vamos a calcular entonces este valor de R como radio de esa circunferencia, chiquititita, tal y como una vez ahí. Muy bien, entonces, para poder hacer eso, vamos a agrandar un poquito más este gráfico por acá, más o menos, para que lo pueda ver mucho mejor. Ampliando entonces ya el gráfico, como para poder mejorar la visión, ya observaremos entonces toda esta gráfica, tal y como la estás observando ahí. Bueno, ahora vamos a seguir, pero colocando los datos tal y como me dicen, ¿no? Me dicen, por ejemplo, que CD es igual a DB. Profe, ¿quién es CD? Ah, ya, este CD es igual a quién? Es igual a DB. Ah, ya, perfecto. O sea, por ejemplo, si a este de acá yo le pongo, imagínate, un M, entonces este DB también sería M. Muy bien, de B entonces valdría M. Bueno, acá me estoy probando este punto de tangencia. Ya, pongámosle M. Entonces, esta medida es igual a esta medida. Perfecto. ¿Qué más pruebas son? Me dicen que LA vale 4. Ahí, esta opción que estás observando acá, esta pequeña, es igual a 4. Perfecto. Perfecto. Ya está. ¿Qué más, profe? Ah, ya, me dicen que DA es igual a AB más 6. Profe, ¿quién es DA? DA es esto. Y esto vale AB más 6. Ah, ya. O sea, yo podría decir, por ejemplo, que si AB vale, por ejemplo, A. Vamos a poner así. Si AB vale A, entonces esto valdría, ¿cuánto valdría esto? A más 6, ¿no? Claro que sí. Esto valdría entonces A más 6. Perfecto. Ya tengo entonces eso de ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que me están diciendo, vamos a calcular el valor de R. Si tú te das cuenta, las relaciones que me están dando ahí no tienen nada que ver con este triángulo donde calcularía R. Y para calcular el valor de acá, ¿sabe qué se me ocurre? Por ahí alguien me dijo, profesor, fácil, el teorema de Poncelet. Claro, está bien. Podemos aplicar el teorema de Poncelet, pero necesitamos los valores de los lados, ¿no? O sea, tanto los catetos como la hipotenusa del triángulo RCL. RCL, ya de este triángulo necesitaría las dimensiones. Tengo dimensiones, eso sí, pero no de este triángulo, sino de una figura afuera. Bueno, vamos a tratar entonces de hacer eso. Al darme a mil segmentos congruentes, por ahí me dicen, profesor, acá es 90, M y M, tras el adeón al ángulo de 45 grados. Claro, más o menos sería algo parecido a eso, ¿no? Pero todavía no satisfacería mi problema ahí. Claro, no se puede satisfacer a tu problema todavía. Entonces, ¿cómo haríamos, profesor? Mira, se nos ocurre trazar una perpendicular por acá. Esta es la línea que va a ser paralela a esta. ¿Por qué, profesor? Porque mira, acá hay una línea perpendicular, entonces más arriba. Trazaremos la perpendicular. Claro, entonces trazar la perpendicular, por ejemplo, CS, por ejemplo, ¿no? Acá el punto S, perpendicular. Perfecto. Muy bien. Entonces, al trazar esa perpendicular, yo me voy a dar cuenta de algo. ¿De qué profesor te va a hacer cuenta? Bueno, en primer lugar, que se ha formado un rectángulo. Ah, ya. O sea, quiere decir que este lado es igual a este lado, y este lado será igual a este lado. Ya, perfecto. Eso ya se sale. Pero, además de ello, mira, si este ángulo, por ejemplo, vamos a ponerle por acá, al ángulo que estás observando aquí. A este ángulo, yo le pongo, por ejemplo, alfa. Si este es alfa, 90, este sería 90 menos alfa. Pero mira, si este es 90 menos alfa y todo también es 90, entonces este es alfa. Alfa, 90, 90 menos alfa. O sea, en otras palabras, estos dos ángulos que tú estás viendo, tienen medidas angulares iguales. Podrían ser semejantes. No semejantes, sino congruentes, porque tienen un lado igual en común. Ah, o sea que el triángulo, entonces voy a colocarte por acá, por favor, ya. A ver, observalo bien clarito. El triángulo CSD, CSD, y el triángulo DAB, son congruentes. Profesor, ¿por qué? Criterio de congruencia. ¿Y cuál es el criterio de congruencia usado, profe? Bueno, ángulo, lado, ángulo. Alfa, M, 90 menos alfa. Alfa, M, 90 menos alfa. El criterio ALA, he utilizado. Ángulo, lado, ángulo. Para demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Profesor, a ver, quiero ver lo mejor, ya. Estos son los triángulos más anteriores. El triángulo que estoy cumpliendo ahorita, el triángulo CSD, ¿vale? Como lo puedes observar ahí, ¿está bien? Y el triángulo, ¿vale? Como lo puedes observar ahí, el triángulo DAB. Esos dos triángulos, entonces, que están correctamente punteaditos, serían triángulos congruentes. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, si son congruentes a sus otros ángulos, también se le deben no poner los lados congruentes. ¿Cómo es eso, profe? Mira, si en este triángulo, en el triángulo AD, a alfa se le pone A, acá, en el triángulo, también a alfa se le debe poner A. O sea, quiere decir que esta porcincita chiquitita vale A. Muy bien. Entonces, le voy a poner A. Pero, bueno, 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 ahorita lo vamos a discutir, ¿ya? En este triángulo que está acá, a 90 menos alfa se le pone A más 6. A más 6. Entonces, esto también tendría que ser A más 6. Porque a 90 menos alfa también se le debe poner A más 6. Por eso. Ah, ya. Por acá te decía, ¿no? Bueno, si todo esto acá es A más 6, y si esta porción nada más es A, entonces, para no confundirnos, para no confundirnos en el desarrollo, voy a cerrar esta parte y te voy a decir, ¿sabes qué? Cerrando toda la figura, si esto vale A, esto valdría 6. ¿Está bien? Claro. Porque, mira, todo es A más 6, ya que el segundo enunciado de A era AB más 6. O sea, esto valía esto más 6. Esto más 6. Ah, ya. Perfecto. Correctísimo. Entonces, hasta ahorita el dicho problema. Muy bien. Ahora, como es el rectángulo, creo que ya más o menos ya puedo saber cuáles son los lados de ese rectángulo. Claro, mira, la base sería lo mismo que lo que está acá. O sea, esto valía A más 6, esto también tendría que ser A más 6. Pero, 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 como esto vale 4, quiere decir que esto sería entonces A más 2. Claro que sí. ¿Por qué, profe? ¿Por qué A más 2? ¿Por qué A más 2 más 4? A más 6. Y acá arriba vemos A más 6. Si esto valía 6, esto también valdría 6. Ah, ya. La longitud de todo este lado sería entonces 6. perfecto, muy bien. Esa longitud valdría 6. Muy bien. Y ahora ya estamos ya a punto de resolver el problema. Pero solamente vamos a discutir en algo último, nada más. En este cuadrilátero, el cuadrilátero CDDL, en ese cuadrilátero, ¿observas o no observas? Sí, ¿no? Ya lo observaste. En ese cuadrilátero, sería un cuadrilátero circunscriptible a una circunferencia. Y se podría aplicar el teorema de Pitot. Ah, ya. Entonces iremos. En el cuadrilátero, vamos a poner por acá, en el cuadrilátero, ¿qué cuadrilátero? CDDL, CDDL, por ser caso. Acá está. CDDL. Es un cuadrilátero circunscriptible. Entonces, aplicamos el teorema de Pitot. Y según el teorema de Pitot, entonces, ¿qué es lo que sucedería, profe? Ah, ya. Que esto más esto es igual a esto más esto. O sea, quiere decir que M es más A más 4 es igual a M más A más 4. Ah, ya. O sea, en otras palabras, esta longitud que tú estás viendo acá, tendría que ser A más 4. A más 4. Ah, ya. Esa es la deducción lógica de cada uno de nosotros. Ah, perfecto. Aplicando, obviamente, en ese cuadrilátero el teorema de Pitot. Y ahora, como ya lo dijimos, en el triángulo, ojo, en el triángulo, C, R, L, aplicaremos el teorema de Poncelec. ¿Por qué, profe? Porque ella ahora sí puede aplicarlo. Porque tengo los lados, mira, un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Y me piden hallar el radio de este triángulo. Bueno, entonces, por acá diremos nosotros, de acuerdo al teorema de Poncelec, aplicaremos esto. La suma de los catetos, la suma de los catetos, o sea, 6 más A más 2, será igual a la hipotenusa que vale A más 4, más 2 veces el radio. Muy bien. Así de simple y sencillo como lo puedes ver. Inmediatamente al lado del otro lado, A, A, se me va. Y te va a quedar 8 menos 4, 4 entre 2. El radio valdría 2. Muy bien. Esa sería la RPTA del problema totalmente facilísimo y sencillo como lo puedes verificar ahí. O sea que la clavecita debería ser la D dividida, ¿no? Tal y como lo puedes observar. Claro que sí, hemos resuelto entonces un problema un poquito extenso nada más, pero es bastante sencillo, ¿no? Solamente era darnos cuenta de qué tipo de teoremas o criterios tendríamos que aplicar acá en este problema. ¿Qué estamos observando?